No sé dónde están los gatos, porque no fueron a la puerta. Aquí está lloviendo, te pillé. No respetate, oye, no respetate. No respetate con la puerta. Para que tengo sueño, déjame amoletarme. Y allá está la olla. Lloran un poco en el viernes. Hacen mi lumito, en el viernes. Quiero ver que tengo sueño. Quiero venir a amoletarme. Está hora de hacer la fiesta, muy loruviones. Quiero hacer fiesta, y hoy vienen a amoletarme. Uy, ya queda un pesado. Quiero ir a amoletarme. Quiero ir a amoletarme. P